No le metas fuego al pubo, que se le despegue el fondo Fuego al pubo, hasta que le salga el fondo Aguántate pirulí, no me lleves pa' lo hondo Que si me agarra ese lope, entonces ¿dónde me escondo? No le metas fuego al pubo, que se le despegue el fondo Fuego al pubo, hasta que le salga el fondo Esto si es tremendo quiso, otros chupan y yo monto Yo sé que tú mojas el piso, el negocio es redondo No le metas fuego al pubo, que se le despegue el fondo Fuego al pubo, hasta que le salga el fondo Yo, yo dando liga y martillo O colocando el fondo Así cualquiera me brillo Ganando yo donde pongo No le metas fuego al pubo, que se le despegue el fondo Aguántate pirulí, que ese cubo esta noche no es para ti No le metas fuego al pubo, que se le despegue el fondo Y el cubo, y el cubo es bendito, torro Y por eso donde lo escondo No le metas fuego al pubo, que se le despegue el fondo Se le despegue ese fondo Oye, mami, ¿dónde yo le escondo? No le metas fuego al pubo, que se le despegue el fondo Yo seco, yo seco, tu moja el piso Y el negocio es redondo, o llena el piso No le metas fuego al pubo, que se le despegue el fondo ¿Dónde? Ay, ¿dónde está? ¿Dónde el cubo? No le metas fuego al pubo, que se le despegue el fondo Oye, mami, muchachos, clientes, güey Muchachos, cargayos, que sigan la limpieza Pero que se lleven el cubo, ¿qué pasa? Recuerden, ¿quién muere de tu policía loco? No le metas fuego al pubo, que se le despegue el fondo Llorando, llorando al hija y martillo Y tú me brillo, poniendo el fondo No le metas fuego al pubo, que se le despegue el fondo Se le despegue, se le despegue el fondo al cubo No le metas fuego al pubo, que se le despegue el fondo Se le despegue, se le despegue, se le despegue ese cubo No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo Y mira Nicola, y mira Nicola, y mira Nicola, y mira Nicola Y mira Nicola, y mira Nicola, y mira Nicola ¿Dónde tu policía loco? No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo No le metas fuego al cubo, que se le despegue el fondo